Sabe, sabe Amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes, amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colibri se ofrece Sabes, amor, siempre te he encontrado En cada malvado que florece En cada pájaro que canta Cuando amanece y anochece Yo te recuerdo Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las besen Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Yo te recuerdo Cuando la noche es blanca Cuando amanece y anochece Cuando amanece y anochece Cuando amanece y anochece Gracias por ver el video